A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Ocho en punto de la noche, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos listos para contarles toda la información de Caldas, Quindío y Rizaralda en Telecafé Noticias. Saludo cordial para todos nuestros televidentes que nos siguen en www.telecafé.gov.co y también a través del Facebook Live. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Rubén Darío, televidentes, muy buenas noches. Qué bueno que ustedes inicien esta semana con nosotros para que se enteren de todo lo que sucedió en el Triángulo del Café. Los invitamos a conocer los titulares de las noticias más importantes para el lunes 25 de noviembre de 2019. Inicia semana de movilizaciones en el departamento del Quindío. Durante esta semana, las organizaciones sociales y sindicales anunciaron que continuarán con las marchas. Por las distintas calles de Pereira continúa el paro nacional, esta vez el rechazo por la violencia contra la mujer. Confundidos y preocupados están los consumidores en el departamento de Caldas debido a los múltiples paros que han dejado pérdidas en la economía. Estudiantes universitarios denuncian uso indiscriminado de elementos para dispersar su movilización del viernes en Armenia. Disparadas las cifras de violencia contra la mujer en Rizaralda, en el año se han presentado 7 feminicidios y más de 1.200 denuncias por maltrato. Lluvias originaron cierre parcial en la conexión vial Salamina-Manzanares. Y en los deportes, la triatleta Lina Raga consiguió el primer oro para Quindío en los Juegos Nacionales. Gran participación de Caldas y Quindío en balonmano en los Juegos Nacionales. Y en Cines 3, Barrio Enjaulado es el cortometraje que se grabó en la capital rizaraldense. Además, los jugadores del Deportivo Pereira hicieron parte de la serie. Espero todos los detalles al final de la emisión. Atención, al menos mil personas entre docentes y estudiantes marcharon por las principales calles del norte de Armenia en una movilización contra la violencia hacia la mujer. Según los manifestantes, la falta de empleo en las mujeres, el mal servicio de salud en Cosmitet y las amenazas a docentes son las principales problemáticas que enfrentan. Una multitudinaria marcha que contó con la presencia de docentes, sindicatos y estudiantes de la Universidad del Quindío se movilizó por las principales calles de Armenia para protestar contra la violencia hacia la mujer. Los sindicatos indicaron que la violencia contra las mujeres en el Quindío se evidencia con la alta tasa de desempleo que hay en este género. Siempre en las tasas de desempleo se recae sobre las mujeres y sobre las mujeres jefes de hogar incluso las tasas de desempleo más bajas, los salarios más bajos, los reconocimientos más bajos. Los docentes también indicaron a través de sus voceros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación que en el Quindío el deficiente servicio que presta Cosmitet también es una forma de violencia en especial con los pacientes que tienen cáncer. Por cuanto oncólogos de occidente no presta el servicio para el magisterio quindiano entonces las maestras y los maestros también, digamos, hablemos en general del magisterio quindiano y sus beneficiarios, tiene que irse hasta Cali para que le hagan la quimio o la radio y eso lo que hace es, digamos, dañar el tratamiento, demorarlo más. Además, los y las docentes todavía deben sufrir el rigor de las amenazas de organizaciones al margen de la ley que expenden alucinógenos en las instituciones educativas e incluso de padres de familia que han llegado a agredirlos. En donde las maestras han sido agredidas, han sido violentadas, hemos tenido casos en donde por agresiones de padres de familia a maestros, uno en particular a una maestra le dio 10 días de incapacidad por medicina legal, o sea, no fue cualquier confrontación, fue un golpe severo, contundente, en donde hubo hematomas, en donde hubo agresión física, agresión verbal y esto es común en los maestros, pareciera que fuera natural que a la mujer se le tuviera el derecho de maltratar, de tratar de cualquier manera simplemente por su condición de mujer. Con la movilización que terminó en la plaza de Bolívar de Armenia, los docentes también dejaron en claro que siguen apoyando el paro nacional que empezó el 21 de noviembre. Ocho de la noche, cinco minutos, y es que siguen las protestas en todo el país, siguen las movilizaciones, los ciudadanos se han movilizado por las principales calles reclamando diferentes situaciones al gobierno nacional, pero también ha sido el momento para hacer movilizaciones de una forma diferente. Los cacerolazos que se han podido también evidenciar a través de nuestras redes sociales y como lo hemos mostrado en el noticiero, también a través de bailes culturales y hoy, por ejemplo, en este caso, con el tema contra la mujer. Hay que destacar, Daniela y televidentes, que hoy, 25 de noviembre, se celebra la lucha mundial contra el maltrato hacia las mujeres. Específicamente ya en diferentes ciudades del eje cafetero se han venido desarrollando manifestaciones y marchas. Miremos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Manizales. Tenemos imágenes exclusivas de la plaza de Bolívar. Ustedes pueden observar, totalmente llena la plaza, la principal plaza de la ciudad de Manizales. Allí las personas se han sumado, primero, también a este 25 de noviembre, a la conmemoración de la lucha contra el maltrato a la mujer y también continúan apoyando las diferentes manifestaciones en contra de algunas reformas que plantea el gobierno nacional y también otro tipo de exigencias que tienen los manifestantes. Y en minutos vamos a ver también cómo se realizan estas movilizaciones desde otro punto de la ciudad de Manizales. Por ahora, continuemos en el Quindío. El movimiento estudiantil de la universidad de este departamento denunció el uso indiscriminado de gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y perigones de goma durante el pupitrazo, adelantado el viernes 22 de noviembre. Según los voceros estudiantiles, 12 personas que participaban en esta movilización resultaron afectadas. Con videos y los elementos utilizados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, los estudiantes de la Universidad del Quindío mostraron a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa que en el choque del viernes hubo presuntos abusos de la fuerza pública. El Comité de Derechos Humanos levantó la denuncia, una denuncia pública a nivel nacional, al Comité de Derechos Humanos Nacional, a la Mesa Permanente de Derechos Humanos Nacional, que sale de los acuerdos del 13 de diciembre. Y pues todo esto ya digamos que está en manos de esa mesa y está en manos de ese Comité Nacional. Los voceros del movimiento estudiantil en la Universidad del Quindío denunciaron los presuntos abusos que habría cometido el Escuadrón Móvil Antidisturbios durante el pupitrazo realizado por los estudiantes el viernes sobre la carrera 14 a la altura de la Institución de Educación Superior y señalaron que fueron varios los estudiantes afectados. Hasta el momento nosotros pudimos recoger por fotos que no fueron al hospital ni a medicina legal, pudimos recoger más o menos unos 12 compañeros afectados por las pepas esas que nosotros recalzadas, que nosotros le mostramos y por contusiones con los gases. Con la denuncia, los estudiantes esperan que haya más garantías para manifestar su inconformidad y evitar convertirse en víctimas de agresiones a manos de integrantes de la Fuerza Pública. A esta hora en Manizales se registran varios actos en la ciudad, uno en la Plaza de Bolívar, otro en el sector del Cable y uno que está finalizando en el Parque de la Mujer, donde centinares de personas se dieron cita para protestar por los casos de maltrato. Los detalles, con el periodista Carlos Aguirre. Carlos, adelante con toda la información. Buenas noches. Daniela, buenas noches. A ustedes saludo cordial a Rubén Darío Gaona. Los saludo hasta ahora desde el Parque de la Mujer, aquí en la ciudad de Manizales, en una serie de actividades que han desarrollado las universidades públicas a la par con la celebración hoy día muy importante de la violencia que se ejerce en este país y en el mundo en contra de la mujer. Estoy con Joana, ¿me recuerda su nombre? Por favor, Joana Patiño, ¿cierto? Sí. Identifica las plataformas que trabajan en contra de la violencia de la mujer, ¿no? Claro. Esta actividad la está convocando y desarrollando la Plataforma Feminista de Caldas, que convoca a más de 110 mujeres de la ciudad, participantes de diferentes redes, organizaciones y movimientos de mujeres y feministas. Cuéntenos entonces, Joana, la mecánica de lo que estamos viendo en este momento. El día de hoy, la Plataforma Feminista de Caldas está conmemorando el Día Internacional en contra de las violencias de género. Este es un día en el que nos juntamos en todas partes del mundo para denunciar las diferentes violencias de género que, contrariamente a lo que muchas personas piensan, no tienen incidencia únicamente en el cuerpo de las mujeres, sino en el cuerpo de todos aquellos seres humanos que no corresponden o que no se identifican con las identidades sexuales binarias que tradicionalmente se han asignado. ¿Manejamos datos, Joana, por ejemplo, aquí en el caso particular de Caldas? Claro que sí. En la ciudad de Manizales, a partir del año 2012 y hasta la fecha, contamos 20 casos de feminicidio de mujeres que eran trabajadoras, amas de casa, madres de familia, un gran porcentaje de ellas eran estudiantes universitarias y estaban entre los 16 y los 58 años de edad aproximadamente. Todas estas mujeres fueron en un amplio porcentaje agredidas y su vida fue arrebatada por su pareja, expareja, un familiar o un conocido. Los sitios donde fueron asesinadas vilmente estas mujeres generalmente han sido sus viviendas o espacios públicos, la calle, un parque, el velódromo de la Universidad de Caldas, residencias masculinas de la Universidad de Caldas, una vivienda de estudiantes, en fin, sitios donde generalmente se espera que las personas, las mujeres, estemos seguras. Pues Joana, muchas gracias por haber atendido esta invitación de Telecafé Noticias, es un acto bastante conmemorativo y por supuesto que esos datos nos tienen que generar conciencia, muchas gracias. A ustedes mil gracias. Joana Muñoz, ella es la directora de la Plataforma Feminista que hoy hace parte de este colectivo que grita no más violencia en contra de la mujer, estamos ubicados en el Parque de la Mujer, indudablemente es un evento muy importante que va a la par con las manifestaciones de los estudiantes, en este momento se realizan concentraciones en la Plaza de Bolívar, también se realizan al interior de la Universidad de Caldas, y me encanta eso porque hemos visto policías alrededor, pero policías con velas, mujeres policías que están diciendo no queremos más violencia en contra de la mujer. Aspectos importantes que van saliendo alrededor de todo este tema de las marchas, que han sido bastante confusas y oscuras por demás en muchas regiones del país. Esperemos que esto trascienda y se continúe en esta tónica por el bien de los colombianos, pero bienvenida a la protesta, pero de una manera sana. Yo soy Carlos Aguirre, reportando a esta hora desde el Parque de la Mujer en la ciudad de Manizales, vuelvo con ustedes a estudio, muy buenas noches. Carlos, muchísimas gracias, muy buenas noches, 8 de la noche, 12 minutos, recordemos que también a esta movilización que estaban realizando contra el maltrato a la mujer desde el Parque de la Mujer, también se unieron más de mil moteros de esta comunidad que también está rechazando el maltrato de género. Y continuando también con más información, haciéndole este cubrimiento desde el Triángulo del Café con Cacerola en mano, continúa el Paro Nacional en Pereira, ellos también están pidiendo para que se elimine el maltrato y violencia hacia la mujer, considerada como eje central de las familias colombianas. A esta hora, Gustavo Osa nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Rubén, Daniela? Muy buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Por las calles de Pereira, continúa a esta hora la movilización de Paro Nacional. Hoy la consigna es en contra del maltrato hacia la mujer y los casos de feminicidio que rodean al departamento de Risaralda, donde señalan, algunas instituciones desconocen de la ruta de atención a la mujer y también se adolece de una casa para la mujer, quedando muchas veces las mujeres en el mismo hogar del maltratador, de la persona que perpetra el maltrato. Y esto justamente ha sido una de las causas por las que las mujeres se han sumado hoy masivamente en el marco de este paro nacional, rechazando todo acto de violencia contra la mujer. Les hemos preparado el siguiente informe. Recordando a que el 25 de noviembre de 1960 en las calles de Pereira continúa el paro nacional, pero esta vez pidiendo mayor justicia ante los actos de maltrato y violencia contra la mujer que se siguen perpetrando al interior de los hogares. No contamos todavía con la casa que pueda resguardar a las mujeres en caso de ser violentadas para evitar y prevenir los feminicidios. Porque en el eje cafetero hay demasiadas mujeres abusadas. Hombres y mujeres estamos aquí presentes para que no haya más violencias contra la mujer, pero especialmente que no haya más violencias contra el pueblo colombiano. Para que haya paz, justicia y se nos resuelvan los problemas de tanto de salud. Recordaron también que el presidente de la República, Iván Duque, no ha sabido interpretar lo que el pueblo de manera pacífica ha expresado en las calles, por lo que señalan que el mandatario se equivoca y ello ha terminado en fortalecer más el paro nacional en su quinto día. Rechazar la violencia policial ejercida hacia las mujeres en los distintos escenarios de movilización, denunciar los 15 feminicidios que llevamos en nuestro departamento, pero también una ocasión más para decirle al gobierno nacional que nos escuche. No, pues que se detenga a los feminicidios principalmente, no más violencia contra la mujer. A protestar contra la violencia de la mujer, porque eso es injusto que los esposos, el mismo gobierno tenga que maltratar a la mujer. Es la movilización que en estos momentos se vive por varias calles de Pereira, organizada por los movimientos sociales, quienes señalan que este paro no se va a detener, invitan para que desde las 9 de la noche se continúe con el cacerolazo que han denominado hasta el momento como permanente, hasta tanto no sean escuchados. Continúen ustedes con más información. Gustavo, muchas gracias por toda la información desde la capital de Rizaralde y mucha atención que la personería de Manizales lamentó que a través de redes sociales se estén divulgando informaciones que generan pánico económico en el sector del comercio de la ciudad. Por su parte, la Liga de Consumidores se manifestó por la preocupación por parte de las pérdidas económicas que se vienen registrando durante este fin de semana. Un completo pánico se generó a través de redes sociales durante el fin de semana en Manizales, donde se especulaba sobre saqueos, muertos y otros desmanes. La personería municipal lamentó que esto genere cierres en el comercio. No es solamente el pánico de las redes sociales, sino la proliferación de los fake news. Hay una cierta tendencia de personas que no sé si es que no quieren la ciudad o si tienen un interés marcado en el amarillismo para que circulen en el orden nacional y poner en tela de juicio una ciudad que se ha vendido como una ciudad amable, pacífica y cordial. También desde el Ministerio Público se le hizo un llamado a la población a no creer en informaciones que se emiten en falsas cadenas a través de redes sociales. Pero en últimas, la circulación de mensajes falseados por las redes sociales son las que se tienen que evaluar, sobre todo por los señores comerciantes y demás personas que resultaron afectadas con los desmanes de personas que inclusive ni siquiera pertenecen al movimiento estudiantil para que posteriormente en la evaluación se tenga por cada uno de los afectados una reclamación. Por otro lado, las consecuencias económicas del paro todavía se ven seriamente reflejadas sobre todo en el consumo, el cual se vio afectado por las movilizaciones. Todos, absolutamente todos los consumidores se afectan y se perjudican cuando se presenta algún inconveniente en el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, se afectan los comerciantes que también son consumidores, se afectan los productores que también son consumidores. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene para la economía el consumo de la población? Y efectivamente, si no hay consumo de lo más mínimo vital, por ejemplo, la respiración, el oxígeno. Si no hay consumo de oxígeno, entonces se puede fallecer prontamente y en esto hay que tener muy en cuenta que, en todo caso, las vías deben de estar despejadas y sobre todo en los sitios donde deben ocurrir los consumidores en general. Otra disposición que perjudicó al comercio durante el fin de semana fue la ley seca. Este domingo, el presidente Iván Duque inició el diálogo social con todos los alcaldes electos del país. El entrante mandatario de Armenia, José Manuel Ríos, respaldó la iniciativa mientras que los directivos de las centrales obreras rechazaron el diálogo social porque no contempla el encuentro con las organizaciones que convocan el paro nacional y desconoce los 10 puntos que proponen. Tras el encuentro con alcaldes electos de todo el país, el presidente Iván Duque explicó que junto al director del Departamento de la Presidencia, Diego Molano, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, realizarán encuentros regionales para definir la agenda nacional. Nuestra idea es llevar este ejercicio en los próximos días, semanas, y llevarlo a los territorios y que tenga un proceso de conclusión de la etapa de escucha para que después pasemos a la acción. Escuchar, explicar, actuar. Escuchar, interpretar, actuar. Y que esa actuación nos nutra a todos. El alcalde electo de Armenia, José Manuel Ríos, indicó a Telecafé Noticias su interpretación del comienzo del diálogo nacional que inició este domingo el mandatario de los colombianos. Para que podamos desde la misma base empezar a identificar cuáles son esas necesidades con respecto a los temas que te estaba mencionando anteriormente y que podamos articularlos de manera inmediata con el plan de desarrollo nacional y tener la presencia de ellos también como para que podamos nosotros acelerar estos procesos. Para los sindicatos que convocaron la movilización del 21 de noviembre, el mandatario se equivoca al empezar el diálogo con los mandatarios electos y desconocer a las organizaciones sociales que están solicitando cambios en el país. En su agenda no está prevista reunirse con las organizaciones convocantes al gran paro del 21 de noviembre. Se va a reunir con empresarios, se va a reunir con alcaldes electos, se va a reunir con una cantidad de organizaciones que no tienen nada que ver con la convocatoria y que finalmente no han expresado su descontento con la política del gobierno. Digamos que quienes expresan su descontento con esta política son las organizaciones sindicales y sociales que representan a la gente de a pie, a la gente en las calles y con ellos, pues no, repito, no tiene programado que reunirse. En el inicio del diálogo nacional también estuvieron alcaldes electos de Rizaralda, Caldas y El Quindío. Bueno, y es que tras las marchas registradas en los últimos días son muchas las preguntas que quedan en el aire sobre lo que se debe hacer o no y cómo el gobierno debe actuar respecto al derecho que tienen los colombianos de reunirse y manifestarse públicamente. Esto va al lado en el artículo 37 de la Constitución. Sin embargo, no hay claridad. Por eso consultamos con expertos en el tema. Las manifestaciones más robustas de los últimos tiempos fueron una sacudida inédita en poco más de 15 meses de gobierno del presidente Duque. Entre las razones por las que la gente no sabe por qué fue el paro, se encuentran, entre otras cosas, la multiplicidad de mensajes e intereses puntuales. Unos dicen que protestaron para que Iván Duque renuncie o para que la cúpula militar responda por los falsos positivos y por las desastrosas operaciones de los últimos días. Otros para que el gobierno haga algo para detener el asesinato masivo de líderes e indígenas o para que se cuide el medio ambiente. Y así se forma una larga lista de inconformidades en las que aparecen integrantes gremiales como los taxistas, camioneros, comerciantes o estudiantes. Y por supuesto, no faltan los que protestaron por todas estas razones y por otras. Hay que pensar en una situación que el gobierno nacional se va a dar cuenta, que hay un descontento popular, que hay unas situaciones que necesariamente hay que entrar a revisar porque la ciudadanía sí lo reclama, que hay unos derechos que no se están reconociendo al 100% como lo demanda la Constitución y que de ahí el descontento popular. Expertos coinciden en que llegó el momento para que Duque entable conversaciones con amplios sectores que lo cuestionan, aunque el jefe de Estado parece reacio a un diálogo real con los inconformes. Bueno, primero las marchas las respetamos, pero no las compartimos. Me parece que la forma de expresarse del ciudadano frente a cualquier descontento que tenga son las elecciones. Apoyo totalmente las marchas como manifestación social amparadas en el principio constitucional. Yo creo que lo que hay que tener es mucho cuidado con la presencia de vándalos, de personas que quieren desviar la atención y no centrarnos en el verdadero problema del país, que son las faltas de oportunidades. La convocatoria llevó a miles de ciudadanos a participar en manifestaciones multitudinarias y mayormente pacíficas por todo el país. Una verdadera novedad en un país donde tradicionalmente las protestas han sido localizadas y sectorizadas. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tc noticias. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Telecafé Noticias. 8 o 26 minutos, más información en Telecafé Noticias. Vamos con información sobre la mujer. Mucha atención. El aumento de feminicidios y la falta de celeridad en los canales de denuncia son algunas de las principales preocupaciones de los colectivos de mujeres en Pereira en el día de la conmemoración de la no violencia contra la mujer. Hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, en el departamento las cifras no son alentadoras. Ante siete feminicidios que se presentan hasta el momento y los más de 1.300 casos reportados de violencia contra la mujer, situación que apenas es la punta del iceberg para lo que sucede, según las activistas en esta causa. Tenemos altas tasas en el departamento frente a violencias, frente a feminicidios, frente a abusos sexuales. Otro punto muy complicado es en el tema laboral. Las mujeres tenemos una alta tasa de desempleo, pero además estamos ubicadas en los sectores informales de la economía, donde no nos pagan los salarios dignos. Entonces, estas son como las principales, digamos, problemáticas en el tema de la mujer. De otro lado, el maltrato psicológico sigue creciendo, pero lo que preocupa a las autoridades es que no es evidenciado por las estadísticas ante la falta de denuncias por parte de las mujeres que son objeto del maltrato. Encontramos que, por ejemplo, cuando ya comienzan ciertas prohibiciones, usted no puede salir de la casa, usted no puede juntarse con ciertas amistades, ojo con esto, pero ya adicionalmente cuando comienza a haber una agresión verbal, usted no está bonita, usted es una mujer fea, usted es una mujer que no es capaz, entonces comienza a haber como ese deterioro a nivel moral, en donde muchas de ellas se dejan intimidar, muchas de ellas también tienen dependencias emocionales. Sobre el particular, la personera de Pereira se refirió a la ruta de atención con la que cuentan distintas instituciones, lugar desde donde se trabaja para hacer frente a este fenómeno. Nosotros tenemos una ruta ya implementada, establecida internamente para acoger a la víctima desde que sucede el hecho hasta que se obtiene un fallo, ojalá y con todo el apoyo favorable en contra de quien perpetra este tipo de conductas que son censurables y absolutamente vulneratorias de los derechos humanos. Ocho de la noche, 28 minutos, la Policlínica en Manizales sigue generando inconvenientes a sus usuarios. En esta oportunidad se trata de una paciente menor de edad que padece una enfermedad huérfana y requiere atención inmediata, pero la EPS no ha entregado atención integral tal como lo requiere, así lo afirman los denunciantes. A la redacción de Telecafé Noticias llegó la denuncia de la familiar de una menor de edad quien padece de una enfermedad huérfana llamada porfiria aguda intermitente, una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por dolor abdominal, acompañado en muchas ocasiones de síntomas inespecíficos. Su atención depende de la Policlínica en Manizales y como ya es habitual en ellos, dilatan y dilatan el servicio, a pesar de que hay acciones populares de por medio. La enfermedad de ella es una enfermedad huérfana, se llama porfiria aguda intermitente, pues está amparada por una ley especial para este tipo de pacientes, ya va a cumplir cinco meses en la UCI, más o menos hace tres días ya está en habitación, pero requerimos unos insumos específicos para poder tenerla en la casa. María Camila es el vivo ejemplo de la desigua del sistema de salud colombiano, en donde ponen en riesgo la integridad del paciente y como si fuera poco, evitando que los medios de comunicación saquen esto a la luz pública. Así funciona la Policlínica. Tele Café Noticias consultó con la Secretaría de Salud de Manizales y estos le respondieron. Estuve en conversación con el Capitán Iván Méndez de la Clínica de la Policía, efectivamente verificamos cómo se ha dado el trámite de atención, él nos manifiesta que ha estado en contacto permanente con la familia de la joven, entendamos que esta es una enfermedad huérfana, también hay que tramitar muchas cosas que están por fuera del plan de beneficios de salud, y precisamente este miércoles en reunión con el gerente del hospital infantil del doctor Juan Carlos Gómez, pues se va a definir cómo continúa el tratamiento de la joven. Pero mientras eso pasa, la salud de la paciente se deteriora cada vez más. Es muy complejo para uno ver esta situación y más que por parte de la EPS, no hay como, hemos recibido el tratamiento y todo lo que ha requerido hasta este momento, pero las cosas que necesitamos y los insumos para llevárnosla a la casa no ha sido posible, entonces ha sido como una dilatación de todo el proceso. Telecafé Noticias seguirá vigilante ante este caso para que no se le vulneren los derechos a esta menor. En segundos llegará toda la información deportiva desde Cartagena con los Juegos Deportivos Nacionales y don Juan Jarre Gutiérrez. Y a esta hora indicadores económicos en Telecafé Noticias. El dólar se paga en Colombia 3.410 pesos con 77 centavos. El euro se cotizó en 3.780 pesos con 21 centavos subió. La libra de café de Nueva York se paga a un dólar con 19 centavos de dólar la libra subió. El barril de petróleo 58 dólares bajó. V de Prasa Semana 270,29 puntos subió. El precio de referencia de la carga de café para Manizales y Pereira, 964.375 pesos. En Armenia, 964.500 pesos. Telecafé Deportes en los Juegos Nacionales 2019. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Saludo cordial. 8.35 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Nos encontramos en directo desde el Hotel Hilton, donde está hospedada la delegación del departamento del Quindío. Y como sé que está cansadita y que está en recuperación, voy a invitar una vez a Lina María Raga, la deportista dorada hoy para el departamento del Quindío, que nos acompaña amablemente. Estaba, obviamente, por allá, la metanera en hielo, en fichos. Bien, pues, Lina, no se preocupe, aquí estamos. Ella sonriente, como siempre, tan vale. Hola, Lina, bienvenida, buenas noches. Y, bueno, simplemente lo primero, la felicitación, porque era una medalla ansiada, esperada para el departamento del Quindío, esta primera de oro en los Juegos Nacionales. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, de verdad, por la invitación, por estar tan pendiente durante todas las pruebas, no solo la de hoy, sino también la del sábado. O sea, Telecafé siempre ahí pendientes de nosotros. Bueno, se luchó, se esperó, es mucho tiempo. Lo de hoy, digamos, que fue una bola de competencia, pero esto viene de tiempo atrás. Son muchos años buscando ese tipo de satisfacciones, ¿no? Sí, esta medalla de oro, de verdad, muy valiosa para mí. Esperábamos en la prueba larga, en la estándar, el sábado, obtener la medalla de oro, que es en la prueba que siempre me siento como con más confianza. Y, pero bueno, la idea era poder conseguir esta medalla para el departamento. Mañana también tenemos una nueva prueba, que es la prueba de los releos mixtos, y esperamos también poder conseguir una medalla ahí. Bueno, ya se están viendo imágenes aquí, tú no las ves, pero se están viendo imágenes de lo que fue la prueba de hoy, tanto en natación como en ciclismo y atletismo. Pero hay una muy especial, es cuando se recibe la medalla de oro y se escucha el himno del departamento del Quindío por primera vez aquí en Cartagena. ¿Qué se siente en ese momento? No, es un orgullo muy grande y más después de tantos años poder representar de nuevo a mi departamento. Estuve en Juegos Nacionales por fuera del Quindío y pues gracias al apoyo de la gobernación del Quindío y en Deportes Quindío, otra vez estar acá y ese apoyo que recibí durante estos cuatro años previos a Juegos Nacionales de verdad fue como clave para lograr esta medalla. Entonces, no, un orgullo muy grande poder representar así a mi departamento, poder tenerlo en lo más alto del podio y bueno, espero poder seguir trayendo muchos triunfos. ¿Se eriza la piel en ese momento cuando suena el himno de la región, no, del departamento? Sí, sí, claro, se eriza la piel cuando uno lo canta, cuando suena el himno, también cuando uno cruza la meta, pues a pesar de que llegué ya bajita de energía, pues igual se siente mucha emoción poder cruzar la meta en el primer lugar, llevando los colores del departamento, el uniforme con la bandera del departamento, entonces de verdad un orgullo muy grande. Pues felicitaciones, sé que está haciendo un proceso de recuperación, descansando y de una vez voy a invitar entonces, Lina, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por estar de verdad tan pendientes, o sea, durante toda la prueba y como motivándonos y apoyándonos, muchas gracias. No, es nuestro deber, es nuestra misión y de una vez con la gerente de Deportes Quindío, Olga Lucía Fernández, ella fue baloncetista profesional y fue selección Colombia, de manera que no estamos hablando con, estamos hablando con una deportista también consagrada que también sabe lo que es luchar por una medalla. Bienvenida, felicitaciones porque este triunfo es de todo el departamento. Muchísimas gracias, sí, la verdad hemos trabajado muy duro en equipo para lograr esta medalla y ya se nos dio muy contentos nuestra banderada con la primer medalla de oro para el departamento del Quindío y hasta ahora hemos acumulado ya 17 medallas, 5 de plata y llevamos 12 de bronce y esperamos seguir sumando con el balonmano el día de mañana. Bueno, nos dijo usted que hace un instante le avisaron de una de bronce en el lanzamiento de martillo, ¿no? Así es, con Marjorie Orozco obtuvo medalla de bronce, de hecho estábamos acompañándola en el estadio de atletismo, muy contentos por esta medalla y seguimos esperando que nuestros deportistas, como lo están dando todo en el campo de juego, sabemos que vamos a tener más resultados. Y seguramente esa medalla de oro va a incentivar a los demás deportistas que aún restan por participar, ¿no? Sí, total, están muy motivados, muy incentivados y estamos, lo mejor es que han entregado todo en el campo de juego y en todas las disciplinas deportivas de las que hemos traído, la gran mayoría se han llevado preseas tanto de bronce como de plata y bueno, ahorita con esta de oro estamos muy felices. Gerente, muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes por ese acompañamiento y ese apoyo incondicional. Muy amable, la gerente de Indeportes, Quindío, Olga Lucía Fernández y bueno, también para el Quindío, otra buena noticia en balonmano, mañana mínimo será plata, no será fácil el partido porque es ante Antioquia, balonmano en la rama masculina, se jugó un partido hoy entre Caldas y Quindío, entre familia, estamos viendo algunas de las imágenes de este compromiso que ganó Quindío 28-20, estuvo reñido sobre todo el primer tiempo, pero luego el Quindío impuso su condición y se quedó entonces con la posibilidad de disputar la medalla de oro. Ahora veamos lo que nos dijo el técnico del departamento del Quindío una vez concluyó el compromiso. Y nosotros nos hemos preparado para esto, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, se ha visto el trabajo con los muchachos, el primer objetivo era conseguir estar en la final de Juegos Nacionales, ya es un hecho y mañana a ir con toda contra Antioquia que queremos jugar ese partido y eso será un buen partido, a pesar de que llegamos con un partido más, ellos tuvieron nomás dos partidos en el grupo, mientras nosotros tres, más ese cruzado, entonces siempre eso desgasta, pero igual los muchachos estamos motivados y tienen la ilusión y yo creo que se va a jugar del todo por el todo acá. 8.41 minutos y bueno, también escuchamos al técnico de Caldas, se quedaron nuevamente con la frustración, pero igual pelearán mañana por el bronce a las 2 de la tarde, frente a la selección de Bogotá, de Boyacá, perdón, esto nos dijo el técnico de la selección Caldas de balonmano en la rama masculina. Algunos desaciertos en los muchachos, una mala efectividad que realmente nos cobró el partido y en defensa por los últimos 10 minutos nos costó mucho cerrar espacios y teniendo en cuenta que tenemos un chico lesionado, pues obviamente se nos dañó todo desde el tema de la lesión del compañero, igual trataré de hacer todo lo posible para que mañana sea un buen encuentro con el departamento de Boyacá. Cierro simplemente 8.42 minutos con dos noticias muy buenas para el departamento de Orizalda y es que hubo tres medallas de oro en el judo y también hay que manifestar que el último comunicado en relación con John Fernando Sánchez Bocanegra, el triatleta de Paracycling, es que fue trasladado al Hospital Militar de Bogotá, sigue obviamente con pronóstico reservado, esperemos una pronta recuperación, que salga bien este muchacho de sus inconvenientes de salud. Hasta aquí la información deportiva en Telecafe Noticias con la cámara de Jorge Vallen, directamente desde Cartagena, hemos informado para todos ustedes, aquí en nuestro canal Telecafe, Telecafe Noticias. Telecafe Deportes, en los Juegos Nacionales 2019. 8 de la noche 46, más información en Telecafe Noticias. Infraestructura vial en nuestro departamento, mucha atención, varias afectaciones se registraron en vías del departamento de Caldas producto de las fuertes lluvias del fin de semana. Los municipios más afectados son Marquetalia, Manzanares, Pensilvania y se destaca además que estuvo cerrada la conexión vial entre Salamina y Manizal. Félix Ricardo Giraldo, director de la Jefatura de Gestión de Riesgo, entregó el balance de las afectaciones del fin de semana en el departamento que especialmente se concentraron en las vías. No, hasta el momento no tenemos un reporte de afectación en viviendas en el fin de semana. Fue un fin de semana que si bien es todo pasado por lluvias, podemos dar un parte de tranquilidad. Si tuvimos algunos inconvenientes en la vía entre Manizales y Salamina, inconveniente que generó un deslizamiento debido a la oferta de lluvias, exactamente está siendo revisado por la Secretaría de Infraestructura del departamento de Caldas. Las lluvias fueron intensas, sobre todo en el oriente del departamento de Caldas, donde hay varios municipios que han declarado en alerta amarilla. Tenemos lluvias importantes en el oriente del departamento de Caldas, en la zona entre Pensilvania, Manzanares, Marulanda, Samaná, Victoria, y en el occidente del departamento y norte también las lluvias, pero un poco más leves. Hoy, según el IDEAM, amanecemos con una probabilidad de media alta por deslizamientos en el oriente del departamento, en la zona de influencia de la selva húmeda de Florencia, municipios como los ya mencionados de Marulanda, Manzanares, Pensilvania, Samaná, Norcácea. El IDEAM pronostica tiempo seco para los próximos días en la zona andina colombiana. Con la entrega de 1.500 ejemplares de un libro con herramientas para el mejoramiento de la convivencia, Rizarralde le apuesta al erradicar problemáticas que se presentan entre comunidades y estudiantes de los colegios. Se trata del libro Modelo de Gestión de Convivencia para Instituciones Educativas, Herramientas para la Prevención e Intervención del Acoso Escolar, donde el departamento y otras instituciones le apuestan para erradicar estas problemáticas que alteran el entorno de los estudiantes. Para una herramienta fundamental para la prevención e intervención del acoso escolar en el territorio rizarraldense, que no es un problema solamente de instituciones privadas, sino que también es un problema de las instituciones públicas. Hoy estuvimos en el lanzamiento de esta herramienta tan importante para los estudiantes del territorio rizarraldense. Esta obra literaria inició su proceso de investigación en el año 2011 y terminó en el año 2013. De ahí en adelante tuvo una fase práctica para mirar la pertinencia e impacto. Este año tuvo unos ajustes teóricos antes de ser presentado de manera oficial. Hayan acogido esta iniciativa que busca facilitar herramientas de prevención e intervención para el acoso escolar en la búsqueda de una construcción colectiva que nos permita vivir de manera incluyente, tolerante, pluralista, pacífica y erradicar de la escuela ese flagelo que se llama violencia escolar. Durante este cuatrienio, más de 70 docentes se han beneficiado con pasantías en el exterior para formación en lengua extranjera. Este año 13 docentes de Caldas viajarán en la cuarta inmersión de inglés a Toronto, Canadá, por el apoyo del gobierno departamental. Trece docentes quienes fueron seleccionados por los resultados de las pruebas de conocimiento en inglés aplicadas en el año 2018 por la Universidad Católica de Manizales durante convenio de formación con la Secretaría de Educación estarán hasta el 16 de diciembre en Toronto, Canadá, para una capacitación internacional. Prácticamente con este viaje estamos cumpliendo la meta del plan de desarrollo que nos propusimos de llevar docente al exterior, muchos para conocer modelos educativos de distintos países del mundo, en el caso de Cuba y Chile, modelos muy apropiados para replicar y para tener como referencia. Y profesores que han viajado a Canadá y a Estados Unidos a hacer inmersiones en el aprendizaje o en la profundización del aprendizaje de la lengua inglesa. En esta oportunidad los docentes realizarán una inmersión formativa y estarán expuestos al inglés y su cultura a través de la interacción continua en casas de familia, donde se les dictará el curso intensivo de la lengua y la metodología de enseñanza. Nosotros fuimos acreedores a esta inmersión gracias a la realización de los cursos de inglés que nos da precisamente la gobernación de Caldas. Somos profes que hicimos el curso de inglés el año anterior, entonces gracias a eso nos hicimos merecedores a la inmersión y pues esperamos conocer la cultura. Vamos a conocer cultura, a vivir experiencias nuevas, a mirar la cultura de allá y compararla con la nuestra y aprender mucho para nuestra labor docente. En 2016 la inmersión también se llevó a cabo en Toronto y se beneficiaron más de 17 maestros. Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial, bienvenidos a Cines3. Barrio Enjaulado es el nombre del cortometraje que se rodó en el barrio El Plumón de la ciudad de Pereira. Productores y actores que relatan la historia son talentos de la región. El proyecto audiovisual lo podemos conocer el próximo año en nuestro canal Telecafé. La miniserie de ficción es de cinco capítulos que se realiza con la Autoridad Nacional de Televisión para el canal Telecafé. La historia de Barrio Enjaulado es un barrio de estrato uno, donde, voy a tratar de resumirla para no contarla demasiado, donde un circo pobre y legal llega en algún momento, la gente pues tiene problemas con ese circo y cuando se va al circo les deja un león, una jaula con un león en la mitad de la cancha. De eso se trata. Todo lo que puede pasar, imagínate, a partir de una situación de esas. Todos los actores son de Pereira, o sea, de la región. Y hay una persona, pues como sorpresa, que es un actor nacional, que está, pues, planteado para la serie. La historia se basa en todos los acontecimientos que suceden debido a la llegada de un circo ilegal en una comunidad de estrato uno. Pues, en este momento tenemos un problema, y es que como el barrio está a punto de ser legalizado, al llegar un circo ilegal hace que la comunidad esté en peligro. Y nosotros tenemos unas cartas cheques, que es la única que nos asegura la continuidad en este sector. Matías Osa es uno de los actores que interpreta a Vladimir, uno de los protagonistas de la historia. Es un niño que le gustan los animales y que tiene una máscara de león, y un peluche de león. Barrio enjaulado, una historia que no se pueden perder. Y los jugadores del Deportivo Pereira también hacen parte de la serie, pues ayer estuvieron en el sector grabando con los niños y la comunidad en general. Una gran visita recibió el sector con el actor Omar Murillo, más conocido como Bola 8. Bueno, mi personaje es la gambeta. La gambeta es un jugador que salió de aquí, de este barrio, con todas las dificultades que suelen pasar a los jóvenes hoy en día para lograr sus sueños, pero que hoy en día logró todos sus objetivos y que hoy llega con una iniciativa maravillosa, que es salvar y ayudar y acompañar al barrio, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y entonces es una historia muy bonita, porque es una historia real, es muy humana, ¿no? Entonces yo creo que esta clase de historias que hacen ahora los canales regionales, a los cuales le están apostando, es maravilloso. De verdad que feliz y también que me hayan tenido en cuenta a mí aquí como actor para esta maravillosa serie. ¿Cómo estamos, niños? ¡Bien! Bueno, muchas gracias. Los jugadores del Deportivo Pereira se vincularon también con la comunidad y la producción audiovisual. Bueno, es una experiencia que no nos había tocado nunca, siempre ha sido en lo deportivo, pero hoy en compañía de Telecafé, de Bola 8, como todo el mundo lo conoce, vinimos a darle como un respaldo al trabajo que están haciendo en este sector de la ciudad, que la verdad no conocíamos. Es una bonita obra, no social, porque se les da un poco integración a la gente del sector. Para nosotros como familia Deportivo Pereira es importante venir a compartir con la gente, más que sabemos que acá hay mucha gente que también nos apoya, va siempre al estadio y devolverles a ellos como un poquito de eso que nos dan siempre cada vez que van al estadio. Y así terminó el día de ayer la grabación de la serie, que muy pronto podremos disfrutar en pantalla. Y así, nuestra, les tenemos recomendaciones del libro. Se trata de un poema, una historia, el cual por medio de la prosa, nada, anécdotas y experiencias, un mundo de superhéroes que permite tener herramientas para la solución de problemas. Oscar J. Serna, oriundo de Salamina Caldas, lanzó su primer libro, denominado Un poema, una historia, el cual está compuesto por 12 poemas y 9 reflexiones. Hace un tiempo vengo dedicándome a la poesía costumbrista. Después de tres discos de Sentimiento hecho poesía por Oscar J. Serna, una copilación de 28 temas, pues nace mi primer libro, Inspiración Totalmente Mía. Quiero cantarle, escribirle a las regiones, a nuestras costumbres, de ahí poesía costumbrista. Tiene mucho que ver este libro con el departamento, con el paisaje, con las costumbres, con la gente bella nuestra y con lo que nos pasa, con nuestro acontecer. El libro se puede adquirir por medio telefónico. Y el segundo recomendado es producto de un año de trabajo entre dos instituciones reconocidas que logran plasmar por medio de imágenes, video y texto herramientas para la solución de problemas. Desarrollando una herramienta que permitiera la generación de ideas, de una manera más fácil, apalancada en el uso de superhéroes, de personajes que ayudan a que surjan ideas fuera de la caja, que hacen que las personas se conecten con ellos directamente, porque pues tienen unos poderes y esos poderes nos ayudan a generar ideas de una manera distinta. Estos personajes invitan a pensar de manera innovadora por medio de la tecnología, la cultura, la inmediatez, entre otras dinámicas. Aplica para problemas empresariales, para problemas institucionales, inclusive hace unos días lo estábamos aplicando para resolver problemas del pesebre, o el desafío del pesebre, cómo hacer un pesebre inspirado en tecnología, o amigable con el medio ambiente. El libro permite además una identificación del lector con los superhéroes y cuenta con realidad aumentada para vivir una experiencia diferente. Super idea se puede adquirir en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Muy bien y de esta manera llegamos al final de Sin Estrés, nos vemos mañana con más información. Una feliz noche para todos, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!